para empezar este tutorial he creado un proyecto antes de empezar y en este proyecto vamos a agregar un dispositivo el proyecto está completamente en blanco le digo dispositivo selecciono y en este caso le voy a decir sin especificar porque lo que voy a hacer es que me voy a conectar online con el automata y lo voy a lo voy a detectar vale evidentemente para poder hacer esto tengo que tener la misma dirección bueno la misma dirección no el mismo rango de direcciones entre el automata y el ordenador el ordenador creo que tiene la 50 la ip 50 192 168 050 y el automata seguramente 192 168 01 vale le doy a aceptar y aquí ya tenemos el automata vale le digo de terminar y bueno por defecto me coge la tarjeta de red que he estado conectándome que es una tarjeta de red local y ha detectado que en efecto tenía tenía la 100 la 1 vale le digo detección tarda un poquito en hacerlo esta parte porque está comprobando todas las características del automata para transferirlas al ordenador entonces se lleva se lo piensa pero ahí tengo el automata está completo completo significa que incluso como ha detectado que tengo la signal bar pues la reconoce completamente vale en cuanto la cpu asigna la dirección que tuviera el automata ya acabamos de ver la dirección del interface que tenía era la 1 vale perfecto vale como ya lo hemos detectado vamos a guardarlo el proyecto y este proyecto os servirá de base para cuando hagáis futuros programas así no tendréis que detectarlo todas las veces para terminar vamos a intentar configurar las marcas del sistema y las marcas de ciclo vale nos ponemos en el automata y nos aparece como veis un menú de las características del automata nosotros vamos a marcas de sistema y de ciclo el por defecto tiene la marca 1 el byte 1 de marcas para sistema y el byte 0 para marcas de ciclo nosotros los vamos a cambiar a este le vamos a asignar la 300 vamos intro como veis han cambiado valores tenemos la 300 0 primer ciclo la 301 es para diagnosticar un cambio de de estado vale de diagnóstico siempre a 1 y siempre falso a 0 2 m 302 siempre a 1 m 303 siempre 0 o siempre bajo y ésta es diagnóstico modificado que es eso en los cambios de diagnóstica cuando ha cambiado el automata ahora vamos a activar los pulsos que tienen diferente frecuencia vamos a poner por ejemplo la 400 como veis no aparece pero bueno aparecía que tenía 8191 marcas se podía se pueden configurar vale le ponemos la 400 y le damos intro ya están tenemos todos esos ciclos de reloj y bueno en el documento que os he colgado ahí están las diferentes frecuencias y en segundos aquí a lo que equivale desde 0,1 segundo a 2 segundos que equivale a 10 hercios hasta 0,5 hercios nosotros vamos a utilizar el 5 que en nuestro caso será el m 405 vale que equivale a un segundo bueno que vamos a hacer bueno vamos a hacer un pequeño programa donde utilicemos estos bits y donde tengamos una salida que parpadea vale vale acostumbrados siempre a hacerlo en un fc vale le decimos aceptar no le vamos a poner ningún nombre en el con en concreto que él lo llame como quiera lo ha llamado bloque 1 nos ponemos en el ob 1 arrastramos el el bloque el fc 1 y hacemos la llamada para que corra el programa del que tengamos metido en el el fc 1 debe estar hecha la llamada en el logo b1 ya la hemos hecho la programamos bueno pues simplemente vamos a programar así vale este lo vamos a llamar por ejemplo la y 0 0 y aquí le vamos a decir que sea una de las marcas de 10 de ciclo la de un segundo que es la de un hercio vale es la m 0 5 m 405 400.5 esa es la de un segundo y que activemos una salida pues puede ser la q 0 0 bueno bueno ahora vamos a ver como podemos utilizar los los otros entonces le vamos a decir aquí un paralelo y una marca le vamos a decir siempre on para que veamos que está siempre activa le damos a esta pestaña y aparecen todas always through siempre activa y le ponemos otra salida diferente la q 0 1 y ahora vamos a poner la marca de ferescan de primer ciclo esto en el 300 se tenía que hacer con con el ob 100 el ob de arranque que también lo tenemos en este automata y lo veremos más adelante lo que queremos que se haga en el primer ciclo de scan de scan pero aparte de tenerlo en el ob de poderlo hacer en el ob 100 este bit nos permite que cuando el automata pase de stop a run se active muy bien entonces he sacado los elementos estos los favoritos los he quitado bueno pues ahí lo tenemos no hay no tenemos que hacer el paralelo primero ya está el paralelo y le vamos a decir que con la marca de y ferescan las buscamos es esta m 300 pues nos active otra salida evidentemente no nos basta con activar una salida como estas tal cual si no que le tenemos que llevar a un sec porque porque como es un impulso en un instante cuando hace el primer ciclo de scan pues no le da tiempo a activarla si no la llevamos a un set y a un reset que es un flanco Entonces para detectar el flanco le ponemos un set, le decimos la Q0.2 y bueno para que la podamos resetear y lo veáis varias veces vamos a poner por ejemplo que con la siguiente entrada lo podamos resetear. Y así veremos como pasando de Stop a Run podremos hacerlo, bueno no os he dicho porque se ha hecho otro vídeo donde se dice pero bueno aquí podéis seleccionar cualquiera de las instrucciones que queráis. En este caso quiero un reset, Q0.2 es decir al bit anterior y bueno si me pongo las entradas pues también puedo seleccionar si el contacto lo quiero abierto, cerrado, si quiero un flanco ascendente, un flanco descendente. Vale, ya está, lo vamos a dejar así, se podría poner un flanco descendente o ascendente pero no sirve así. Vale, le decimos guardar. El siguiente paso es transferir el programa. Lo compilamos. Nos aparecen aquí los mensajes, no tiene ningún error ni ninguna advertencia. Está transferido. El siguiente paso es conexión online. Desde aquí o si le decimos desde aquí, desde donde estamos en el programa, pues cuando le decimos activar y desactivar observación, hace lo mismo. Se pone en conexión online. Y está encontrando errores. En teoría lo he, porque antes tenía otro programa. Vale, no se lo he transferido, no me doy cuenta. Bueno, pues quitamos conexión y le digo transferir. Que lo primero entonces que tendría que haberle dicho sería transferir. Vale, en efecto no le había transferido. Volvemos a darle a los ojitos para la observación y para la conexión online. Y ahora ya está todo en verde. Vale, significa que hay el mismo programa en el automata y el mismo programa en el ordenador. Vale, pero porque aparece todo en gris, incluida esta línea. Porque está en modo stop el automata. Entonces lo voy a poner, yo lo puse a conciencia en modo stop para que apareciera así. Pero si estuviera en modo run, pues no. ¿Por qué he querido hacer eso? Habéis visto que han mandado aquí un impulso y me ha activado la salida Q02. Le voy a dar a la Q01 para que lo volváis a ver. Bueno, ya está reseteada, vale. Lo pongo en stop. Vale. Bajo esto un poco. A ver si se puede ver. Y cuando le dé... Ahora están todas las salidas desactivadas y está el automata en modo stop. Cuando pase a modo run, entrará la Q02. Ahí la tenemos. Ha sido un impulso muy breve. ¿Vale? Ese es Fair Scan. Ya la tengo activada. La reseteo con la I01. Vale. La he reseteado. Y ahora vamos a ver cómo funciona esta parte. Bueno, el siempre activo, pues evidentemente está en verde y está siempre activo. Como veis, en el momento que yo le dé una entrada a I00, activaré la Q01. Y este otro está parpadeando. Como lo tengo en serie con este bit, en el momento que le dé un impulso al I00, empezará a parpadear la luz. Entonces vamos a darle a la I00 un impulso. Un impulso no. Vamos a activarla. Porque están en series. Y como veis, está parpadeando el Q00. ¿Vale? Y este siempre está activo porque es un bit de siempre activo. Bueno, pues con esto ya hemos visto cómo funcionan los bits. Vamos a desactivar. Y hemos acabado esta parte. Cuando le decimos, vamos a, antes de acabarlo, vamos a decirle desactivar observaciones. Nos hace una pregunta. Dice, ¿desea deshacer la conexión online? Si le digo que no, significa que siguen conectados el automata y el programa. Le voy a decir que sí. Y esto desaparece lo verde. ¿Vale? Guardamos el proyecto. Y damos por terminado esta parte. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!